Pensar en las estadísticas abrumadoras de Pelé o en la deslumbrante eficacia de Lionel Messi no parecen las categorías adecuadas para dimensionar la figura de Diego Armando Maradona. Su magia de malabares en la pelota, su inteligencia táctica dentro del campo de juego y su capacidad para definir con su sola presencia un partido son los rasgos principales de una personalidad que ha trascendido largamente el ámbito futbolístico. Diego nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito. Es el quinto hijo de una familia originaria en la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes. Integró el ya mítico equipo Los Cebollitas de Argentinos Juniors, club en el que debutó en primera división antes de cumplir los 16 años. Ausente de la selección de Menotti, que logró el campeonato mundial en 1978, Maradona alcanzó el récord de ser goleador del torneo local en cinco oportunidades. Su único título en la Argentina fue vistiendo en la camiseta de Boca Juniors en el año 1981. Diego deslumbró a Europa desde su debut en el Barcelona y consagró su capacidad de liderazgo al conducir al Napoli a dos sculetos y a la Copa UEFA. Logros absolutamente inolvidables para la humilde institución de su interior. En 1979 había sido campeón del mundo juvenil con la selección argentina, pero el mundial de 1986 lo colocó en la cima del fútbol internacional, con la conquista del título y la autoría del gol del siglo. Los claroscuros de su vida privada, como la de cualquiera, no lograron opacar la dimensión mítica de su persona, símbolo del orgullo nacional y de arrogancia ante los prepotentes.